La noche del pasado viernes, en las instalaciones de la Subprocuraduría General de Justicia, fueron presentados los dos grupos delictivos que fueron detenidos el pasado jueves en diferentes puntos de la ciudad de Cancún, como se recordará. En medio de un fuerte operativo llevado a cabo por el Ejército Mexicano, durante gran parte de la madrugada del pasado jueves, se logró la desarticulación de dos organizaciones criminales, la primera de ellas, un grupo que se dedicaba a la clonación de tarjetas departamentales, en donde habían robado más de un millón de pesos y al momento de su captura se les encontró 148 mil pesos en dinero en efectivo, así como el decomiso de tres carros y aparatos electrónicos con los que clonaban los plásticos. Los presentados fueron Edith Sosa Domínguez, Silvia Reande Álvarez, madre y novia respectivamente del jefe de la banda, que fue identificado con el nombre de Luis Enrique Paz Sosa, alias El Max, además de un cómplice, Raúl Baltasar Cano Díaz. De igual manera, en las instalaciones de la Subprocuraduría presentaron a las cuatro personas que se les detuvo en una casa de seguridad de la Supermanzana 503 en días pasados. Estos sujetos, que están relacionados con el secuestro de una mujer, socia del gremio taxista, de extorsiones y la ejecución de un sujeto que fue mutilado y decapitado, de quien sus restos fueron encontrados en la Supermanzana 41, además de ser investigados, de asesinar por lo menos a 12 personas, fueron identificados con los nombres de Jesús Omar Campos Hernández, Ramsés Fernando Arriola Sánchez, Víctor Manuel Delgado Medrano, alias El Chumil, presunto jefe de la plaza de una organización criminal y José Salvador Reinaga Zúñiga. Al momento de su detención, se les decomisó varias armas de alto poder, granadas de fragmentación, varios cartuchos de diversos calibres útiles, además de varios automóviles de lujo, así como una motocicleta. Con imágenes de Víctor Álvarez, reportó Carlos Arce, Notivisión.